Decirte que te quise, como nunca lo hice Y escucha decir que tú también Hola que tal, yo soy Alan y esto es El Colmo Games Hoy vamos a hacer un poquito más de niveles Obviamente ya arreglé lo que era el pico de diamante Y vamos a continuar tratando de subir Para ponerle más cosas a la armadura Porque la armadura la tengo muy débil Así que vamos para eso, nos veremos Suerte, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.